Al pasar esa edad en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan ciertas, los quince años no volverán. Ya lo ves, se callan tus mejillas, piensa que cada minuto debes gozarlo, los quince años no volverán. Con el tiempo comprendo, lo hermoso que es, vivir aquellos días, de los quince a los veinte. Ya lo ves, se callan tus mejillas, piensa que cada minuto debes gozarlo, los quince años no volverán. Con el tiempo comprendo, lo hermoso que es, vivir aquellos días, de los quince a los veinte. Ya lo ves, se callan tus mejillas, piensa que cada minuto debes gozarlo, los quince años no volverán. No. 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 No.